Muy buenas, soy David Gamarra y te voy a acompañar en los contenidos de este gran libro que es Cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida. En primer lugar quiero darte la enhorabuena, la enhorabuena por dedicar tu valioso tiempo a escuchar los conocimientos que he podido sacar de este gran libro porque entendiste que es importante autoformarte, porque entendiste que es importante realmente invertir en ti para tener grandes resultados y eso está al alcance de muy pocos. Por eso, repito, enhorabuena por invertir en ti y estar ahora escuchando este audio. Vamos a hablar de un libro que a mí me fascina, que es un libro autodidacta, como se maldice, de autoayuda, en el que vas a poder aprender cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida. Suena demasiado pertencioso, pero es una realidad. Estos libros de Dale Carnegie, realmente están llenos de sabiduría, son libros que, bueno, el primer libro de cómo ganan amigos y influir sobre las personas es de 1936, hace ya bastantes años, pero sigue de toda la actualidad porque al final el cómo tratar con los seres humanos, que es lo que trata ese primer libro, no ha cambiado. Seguimos siendo seres humanos, solo que ahora estamos pegados a una pantalla, pero los datos sociales son exactamente los mismos, por lo cual también te animo a leerlo y lo tendrás en la biblioteca de este increíble equipo, así que puedes también consultarlo. Pero bueno, hoy vamos a hablar de este segundo libro, que no tiene nada que ver con el primero, pero que es igual de valioso, ¿no? Este libro se escribe en 1948, 12 años después, y trata de cómo enfocar la vida, de cómo empezar a valorar lo importante y de esa forma no desenfocarte o estar en constante preocupación. Porque en el mundo moderno, creo que vivimos mejor que nunca, pero siempre tenemos la mente pensando en otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, Dale Carnegie es una persona que aborda siempre los libros de una forma muy inteligente, están llenos de historias. En lugar de contarte un estudio científico de no sé qué universidad, lo que te dice es, mira, esta es una historia que lo respalda y esta es otra, y esta es otra, y esta es otra. Y eso hace que realmente sea muy comprensible y, bueno, creo que es muy didáctico en ese sentido, ¿no? Porque no para de ponerte ejemplos. Entonces, creo que también entiendas quién es Dale Carnegie. Es una persona de habla francesa que vivió en Canadá y realmente es una persona que entiende que todo tiene solución en cuanto al ser humano, que todo tiene una explicación. Sin embargo, no se había escrito sobre las preocupaciones Él mismo habla en el libro al principio que estuve investigando en diferentes bibliotecas y realmente la palabra preocupación no aparecía o había muy poco escrito sobre ello y por eso le tocó un poco crearlo desde cero, ¿no? Porque no había material en cuanto a esto. Quiero que también entiendas que Dale Carnegie es una persona, bueno, creyente y por tanto, pues, Dios aparece en el libro, incluso le dedica un capítulo, ¿no? En cuanto a la fe de la gente. Y eso está genial. Si eres creyente, está estupendo. Si no, yo te animo a que entiendas este Dios como el universo, la energía del universo que siempre se alinea para ayudarte, que siempre crees cuando las cosas no van tan bien. Y también quiero que veas que la forma de trabajar el libro es un poco diferente. O sea, ya te lo dicen los dos libros, te dicen este no es un libro para leerlo como una novela, este es un libro para subrayarlo, este es un libro para releerlo, este es un libro para trabajarlo, para tomar apuntes y de hecho al final del libro te deja como, o sea, te deja unas hojas, ¿no? Para que puedas poner tus apuntes. Entonces, bueno, te dice aquí también cómo lo tienes que leer, incluso con normas y te dice que al final lo tienes que leer, pues siendo consciente de lo que lees, poniéndolo en práctica, leyendo primero de una y luego tranquilamente, luego subrayando. Y realmente creo que es importante que también leas este libro así, ¿no? Que leas cada capítulo dos veces, que subrayes cada idea importante, que conviertas este aprendizaje en un juego y que verifiques el proceso de todo esto, incluso que lleves un diario para ver cuáles son tus avances, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que este libro fue un libro que vino a mí porque yo creo que cuando ya somos lectores, cuando ya hemos leído algunos libros, al principio leemos lo que nos dan, lo que nos recomiendan, pero llega un momento creo que tenemos esa inteligencia de decir, necesito este libro. Entonces, yo estaba en un momento en el que, bueno, pues quizás había roto con mi esquema tradicional de estar siendo empleado todo el tiempo y eso al fin y al cabo te mantiene ocupado. Y quizás, pues, el no tener una rutina tan clara, porque en estos momentos vivo sin jefe, me había hecho intentar desesperarme la búsqueda de la felicidad, ¿no? De decir, vale, si ya lo tengo todo, ¿por qué no soy feliz? ¿Por qué me sigo preocupando? ¿Por qué hay momentos que tengo ansiedad? Y este libro me ha dado respuestas a todas estas cosas. Pero sí que es cierto que tiene que ser de una forma consciente, solo con leerlo obviamente no cambia nada. Entonces, por eso, fue un libro que no estaba en la lista, que tenía que estar en esta biblioteca, pero dije, de verdad, o sea, la gente tiene que conocerlo. Porque te aseguro, y muy atento a esto, te aseguro que si tenéis cómo ganar amigos y influir sobre las personas y lo pones en práctica, tus habilidades sociales van a crecer tanto que te va a ir genial en la vida. Pero te aseguro también que si pones en práctica este libro, de cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida, va a ser muy complicado que poniendo en práctica ambos libros, no seas plenamente feliz o no sepas cómo alcanzar esa plena felicidad. Y claro que la felicidad está en constante construcción como el éxito, pero creo que estos dos libros te van a acercar mucho a eso que estás buscando. Así que muy atento, te animo también a que tomes notas si estás en casa o tengas una libreta a mano, porque vamos a desgranar como Dale Carnegie te propone suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida. Vamos allá con la primera de las siete partes que tiene este gran libro, que está titulada, datos fundamentales que debes saber acerca de la preocupación. Aquí Dale Carnegie nos habla de cómo, sin aparecer las estadísticas, las enfermedades cardíacas derivadas de tensiones, las enfermedades nerviosas, derivadas también de preocupaciones que nos generamos, que muchas veces no llegan a ocurrir, matan a más personas que enfermedades tradicionales que sí aparecen en las estadísticas, como el cáncer o como la diabetes. Porque al final, cuando la mente no está tranquila, se autodestruye y destruye al cuerpo también. Entonces, habla de la importancia de realmente evitar esas preocupaciones en el día a día. Te habla de cosas como, oye, ¿te acuerdas de hace dos semanas qué preocupaciones tenías? ¿A qué no te acuerdas? ¿Por qué le diste importancia ese día y por qué te afectaron? Si ya no están aquí, ni siquiera sabes qué era, ¿no? Te habla también de que no te preocupes por las preocupaciones del pasado que no puedes cambiar. Porque ya hiciste lo mejor posible y así fueron. Tampoco te preocupes por el futuro que aún no ha llegado. Porque cuando llegue tendrás la opción de hacerlo, tan solo haz las cosas lo mejor posible hoy encaminadas a tu objetivo de mañana y este finalmente llegará. Esa es un poco la reflexión de este primer capítulo de que tienes que entender que si hoy haces las mejores acciones para llegar a tu futuro soñado mañana, tranquilo que va a llegar, antes o después va a llegar, pero no te preocupes por hacerlo todo hoy, por irte a dormir de que hoy tienes que haber hecho todo, sino haz la mejor acción hoy para llegar a tu futuro soñado de mañana. También habla otra frase que me quedó marcada, ¿no? Mi vida ha estado llena de terribles desdichas, la mayoría de las cuales nunca ocurrieron. Y esto nos pasa a todos. ¿Cuántas veces hemos estado sufriendo por algo que va a pasar X día y luego no pasa? Luego se solventa solo antes de que llegue ese día. Pero hemos estado tres días sufriendo, tres días lamentándonos, tres días preparándonos para lo peor y luego finalmente no pasa. Pues esto le pasa absolutamente a todo el mundo. Y hay otro dato aquí en el libro que quiero remarcar y es un ejercicio muy potente para las personas que no saben vivir el día y que siempre están pensando en el pasado o futuro, en las que yo me incluyo también. Y es llevar una piedra en el bolsillo. Una piedra con una palabra escrita que ponga hoy. Cada vez que metamos la mano en el bolsillo y tocamos esa piedra, nos vamos a acordar de esto, nos vamos a acordar de que hoy es el día más importante de tu vida, de que hoy es el día que tienes que disfrutar y no preocuparte por el mañana. Tranquila, tranquilo que mañana ya tendrás otras cosas que pensar. Pero hoy disfruta, ¿de acuerdo? A partir de ahí te da una fórmula mágica para resolver las situaciones de preocupación. Atento, apunta mentalmente, si no luego te lo escuchas de nuevo. Lo primero, cuando tienes una situación de preocupación, es que imagines qué es lo peor que podría pasar. El peor escenario, si todo sale mal, ¿qué es lo que te va a ocurrir? Cuando tengas ese escenario preparado, prepárate para aceptarlo. Imagina que lo peor que puede pasar con esa preocupación, finalmente ocurre. Y acéptalo. Imagínate ya que te ha pasado lo peor posible. Y el paso número tres, tranquilamente actúa para tratar de suavizar esa situación lo peor posible. ¿Qué pasa aquí? Cuando hemos aceptado lo peor, significa que ya no tenemos nada que perder. Porque ya nos imaginamos en una situación tan terrible y la peor de las situaciones. Por tanto, todo lo que viene luego lo vamos a ver de una forma positiva porque vamos a ganar. No vamos a seguir perdiendo, vamos a ganar. Desde una posición baja vamos a siempre ir hacia arriba. Entonces, esta primera fórmula parece demasiado simple pero es así y funciona. Piensa lo peor que va a pasar, asúmelo y trata de suavizar esas consecuencias suponiendo el peor de los hechos. Y así verás como tu preocupación es menos preocupación. Porque la peor de las consecuencias muchas veces no va a ocurrir. Si ocurre, ya estás preparado y por tanto siempre tienes una actitud positiva ante lo que viene. Capítulo número tres. El daño que la preocupación puede hacernos. Y aquí sí habla de todo esto que comentaba al inicio. Las enfermedades de corazón derivadas de la preocupación mataron más a los civiles que a los militares americanos durante el mismo periodo en la Segunda Guerra Mundial. O sea, en la época de más muerte de Estados Unidos hubo más gente que murió en sus casas por enfermedades de corazón derivadas de la preocupación que en el frente de batalla. Y esto nos debería hacer reflexionar. Pero es una realidad, ¿no? Entonces aquí también dice otras dos frases que son demoledoras. Atento, atenta. No conozco... Esto para los emprendedores os va a sacar una lagrimita, ¿eh? No conozco un hecho más alentador que la incuestionable capacidad del hombre para elevar su vida mediante un empeño consciente. Si uno avanza confiadamente en la dirección de sus sueños y se fará por vivir la vida que ha imaginado, triunfará irremediablemente. ¡Guau! Pero es la realidad. O sea, al final, si todos los días haces acciones para llegar a tu destino, tranquilo, duerme tranquilo. Estás en el camino. Va a llegar. ¿Ok? Y también finaliza esta primera parte con una frase muy buena, muy buena, que te dice Aquellos que no saben cómo combatir su preocupación mueren jóvenes. Y te pone un caso muy potente en el que una persona sufriendo porque parecía insomnio acaba desarrollando una enfermedad más grave que el propio insomnio. Al final hay que aceptar las cosas como son. Si tienes insomnio, vas a dormir menos, pues tendrás emociones productivas o que podrás hacer cosas que te gustan, ¿no? Entonces, ese punto de vista es diferente al que tiene la persona del capítulo en el que, bueno, pues se vuelve loco porque no puede dormir. Y al final dedica todas esas horas en las que no puede dormir para ser el número uno de su universidad, ser el número uno en su trabajo y crecer sin ningún tipo de problema. Transformar su debilidad en una fortaleza. Y con esto concluimos la primera parte que, bueno, básicamente te da esos datos, te cuentan muchas cosas más, pero las frases que más me impactaron son estas, ¿no? El vivir el presente, vivir en un momento estanco. Si eres un barco y te entra agua por un lado, asegúrate de que tú estás estanco, ¿no? Estás aislado en las áreas principales si no te afecta. Porque todos los días van a pasar cosas emocionales. Y este es el mayor punto débil de muchas personas que no son capaces de vivir el presente y acaban cayendo por, emocionalmente, desenfocándose en sus objetivos por cosas menores que unas semanas después ya nadie se acuerda. Entonces, es importante que aprendas a vivir en el momento, que tengas esa piedra en el bolsillo que te recuerde que hoy es el día más importante de tu vida. Vamos allá con la segunda parte titulada, técnicas básicas para combatir la preocupación. Aquí te habla de cómo la confusión, es decir, la falta de claridad en la toma de decisiones nos generan preocupaciones y, por tanto, una técnica realmente poderosa para combatir esas preocupaciones. Y te habla de lo siguiente, ¿no? Como viene de la confusión, el primer punto es simplemente que te conviertas en un detective de tu caso, un detective de ti mismo y entiendas que para tomar la mejor decisión tienes que tener toda la información sobre la mesa de una forma objetiva. Por ello, lo primero es que seas consciente de que tienes una preocupación y te pongas a resolverla. Y el primer paso será encontrar toda esa información. El segundo paso es elegir o analizar todas las posibilidades y elijas cuándo vas a tomar esa decisión final. ¿Qué día y qué hora vas a tomar esa decisión final? Y antes de ese día y esa hora, no te preocupes por nada porque tú eres un detective que está buscando la información. La responsabilidad de esa toma de decisión ya sea del futuro tú, del futuro yo, ¿ok? Por tanto, de momento, vive tranquilo porque muchas veces cuando estés analizando toda la información la preocupación se va a resolver sola. Y si no, tranquilo, tranquila que con esta técnica te va a servir, ¿no? Entonces, trae toda la información clara y por último, espera el resultado de la misma cuando ya tengas toda la información sobre la mesa. ¿Qué preguntas me puedo hacer para estructurar este camino, ¿no? De resolver la preocupación. La primera es, ¿qué me preocupa? ¿Qué te preocupa de verdad? Cuando hayas escrito qué te preocupa, pregúntate por qué. Y bucea dentro de ti qué es lo que realmente te preocupa y qué ha causado que eso te preocupe. Lo segundo es, ¿qué puedo hacer al respecto? ¿Qué opciones tengo? Opción A, opción B, opción C, bien definidas. Y te animo a que esto lo hagas en un papel, bien visual para que el cerebro trabaje mejor. Por último, ¿qué es lo que voy a hacer? Tienes que decidir qué hacer, que lo primero será la búsqueda de información, lo segundo será definir cuándo vas a tomar una decisión final y lo tercero va a ser, en ese sentido, prepararte para todo ello. Y por último, ¿cuándo voy a empezar a hacerlo? ¿Cuándo vas a empezar a recoger la información? ¿Cuándo vas a decidir tomar la decisión? ¿Y cuándo las consecuencias que vengan de esta decisión vas a ponerlas en práctica? Entonces, este es un ejercicio también muy simple, ¿vale? Lo he resumido mucho, pero al final es tan fácil como suena. ¿Qué me preocupa? ¿Qué puedo hacer al respecto? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Y cuándo voy a empezar a hacerlo? Y no pases mal los días hasta que llegue el momento de tomar esa decisión, porque esa es la responsabilidad de tu futuro yo, no de ti ahora mismo. Y además, muchas de esas preocupaciones, antes de que llegue el día de tomar la decisión, se habrán resueltos solas. Pues, créeme que sea así. Entonces, a nivel de problemas empresariales, si me estás escuchando y manejas una empresa, eres autoempleado, y realmente tienes algún problema un poco diferente, Dale Carnig te plantea otra forma de resolverlo, es muy parecida. ¿Cuál es el problema? Analizado de verdad, ¿cuál es el problema? No lo que parece que es el problema, sino ¿cuál es el problema real? ¿Cuál es la causa del problema? Es decir, ¿qué ha ocasionado que haya ese problema? Y de nuevo, ¿cuáles son las posibles soluciones? ¿A, B, C o D? Para finalizar con, ¿cuál es la mejor solución? Si objetivamente tienes toda la información sobre la mesa, ¿sabes cuál es el problema? ¿Qué causa ese problema? ¿Y qué opciones tienes? Tienes que estar tranquilo y cero preocupado, porque vas a tomar siempre la mejor solución. Bueno, vamos con la parte número 3, que es una de mis favoritas. ¿Cómo acabar con el hábito de la preocupación antes de que acabe con nosotros? Y habla aquí del hábito de la preocupación. La verdad que está muy bien llevado, ¿no? Y empieza. El secreto de sentirse desdichado reside en tener el tiempo libre para preocuparse de si uno es feliz o no. Y acaba. Manténgase ocupado. Cuando estás ocupado, cuando trabajas 12 horas al día, no te preocupas, no te estresas, porque no te queda otra que trabajar duro y dormir. No tienes otra, ¿no? Entonces, aquí te habla de esto, de que si te sientes preocupado por una carga emocional fuerte, por un problema realmente serio que has tenido, mantente ocupado. Mantente ocupado porque creo que, vamos, tiene todo el sentido, ¿no? En el momento que estás ocupado, que estás en constante movimiento, que gastas energía, que haces deporte, no vas a tener tiempo en preocuparte. A partir de ahí, analiza si de verdad eso que te preocupa es algo importante. O te está afectando porque no tienes otra cosa mejor que hacer. Muchas veces no os pasa eso, no te pasa eso, que de repente dices, de verdad estoy preocupado por esto, me va genial, tengo una familia maravillosa, tengo unos amigos increíbles, estoy haciendo algo que me hace feliz, y me preocupo porque los guisantes están un poco fríos. ¿De verdad? Ok, entonces, también habla Dale Carniés de que al final el 99% de las cosas que nos preocupan nunca llegan a suceder y es cierto. Hace una lista de las cosas que te preocupan y luego nunca suceden. Examina de una forma objetiva los antecedentes. ¿Qué probabilidad hay real en base a los datos históricos de que esto pase? ¿Qué probabilidad real hay de que mi avión se caiga? ¿Qué probabilidad real hay de que tenga un accidente de tráfico? ¿Qué probabilidad real hay de que tenga una enfermedad grave? ¿Ok? Porque si desde una forma objetiva analizas cuál es la probabilidad de que esto suceda y te pones un ejemplo, no, es que es más fácil que me caiga un rayo a que, no sé, se caiga un avión. ¿Ok? Ahí analizamos y la mente racional nos va a ayudar a estar más tranquilos. Y luego hay otro punto aquí que también me encanta, ¿no? Que es cooperemos con lo inevitable. Tienes que aceptar las cosas como son. Si has tenido, o sea, aquí te pone el ejemplo, ¿no? De una persona que tuvo un accidente de tráfico y ha perdido una extremidad. Oye, no puedes hacer nada. Asúmelo lo antes posible. Y claro que es duro, pero el primer paso para superar las consecuencias de cualquier desgracia es asumirlas, te guste o no. Y aquí pone otro ejemplo muy metafórico que habla de los árboles de su país, que es Canadá, ¿no? De que hay dos tipos de árboles en el bosque. Los árboles que llevan toda la vida, que son los sauces, que son flexibles, que la nieve les cae, les carga, y en lugar de mantenerse erguidos, y habla un poco de la metáfora con el ser humano, en lugar de estar fuerte, recto, sin moverte, y aguantar toda la carga, todo el impacto, sé flexible, porque ¿qué le pasa al fuerte roble? Que es un árbol de ramas gordas, menos flexible, cuando nieva, se parte, porque al no flexionar, al no moverse y mantenerse en su sitio, el peso de la nieve lo parte. Entonces te dice que seas un poco sauce, un poco sauce flexible a los cambios, y creo que eso también tiene todo el sentido, que seas adaptativo, siempre va a haber cambios, y cada día hay más cambios, lo único constante hoy en día son los cambios, entonces adaptate a los cambios y asúme lo inevitable, ya que hay otro ejemplo que me encanta, que es como un profesor en clase aparece con una botella llena de leche, la pone delante suyo, con todos los alumnos mirando y la deja caer al suelo. La botella se parte en mil pedazos, la leche se desparrama por el suelo y les dice a los alumnos no lloréis por la leche derramada. ¿Por qué esto es tan importante? Porque al final tú ya no puedes llorar porque la leche se haya derramado, ya se ha derramado, ya se ha roto la botella, ¿de qué sirve quejar? ¡Ay! ¡Qué mala suerte! Ya ha pasado, asúmelos, se ha roto la botella de leche y no puedes hacer nada. Simplemente es así, es tan simple que a veces nos cuesta decir ¡guau! Y hay un poema que he apuntado para compartir contigo y es concédeme universo la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar lo que cambiar pueda y la sabiduría para discernir la diferencia. Es decir, lo que puedes cambiar y está en tu mano cámbialo y preocúpate por cambiarlo y lo que no puedes cambiar porque no depende de ti no te preocupes porque no puedes cambiarlo. ¿De qué sirve preocuparte algo que no puedes cambiar? ¿Verdad que no sirve de nada? Pues de esto habla, ¿no? De que tengas la sangre fría de identificar qué puedes cambiar y qué no puedes cambiar y que por tanto lo que no puedes cambiar lo asumas. Y hay otra también muy buena y es no tratemos de aserrar el serrín. Esa madera ya se aserró. Es serrín. No le des más vueltas. Son todo metáforas, ¿no? De cómo afrontar la realidad. No pretendas que el serrín sea un mueble en tu casa. Es serrín. Ya se cortó. Ya tuvo su utilidad. Ya tiene esa forma. No vas a utilizarlo de otra forma. Entonces asume el serrín, ¿no? Y también te he hablado de otra cosa de que solo hay una forma en la que el pasado puede ser constructivo. Consiste en analizar los errores que cometimos, sacar de ellos provechosas conclusiones para en un futuro no volverlos a cometer y luego olvidarlos. Oye, hice esto mal, metí la pata, aprendí esto y no me va a volver a pasar. Me olvido de lo que hice. Me olvido de mi error porque ya pasó. La leche ya se ha derramado. ¿De acuerdo? Ya hay una frase un poco sacada de contexto para acabar esta tercera parte y es que el conocimiento no es poder hasta que se aplica. Y este libro va un poco de eso. Yo te estoy dando el conocimiento para que tú apliques y cambies las cosas. Pero si no lo aplicas nada va a cambiar. Bueno, vamos allá con la cuarta parte que es espectacular. Es que este libro me encanta. Cada trozo es increíble. Está titulada Siete maneras de cultivar una actitud mental que nos preocupará paz y felicidad. Y abre con nuestra vida es la obra de nuestros pensamientos. Si tenemos pensamientos felices seremos felices. Así que luchemos por nuestra libertad. Y por eso habla de un manifiesto que te animo a que lo pongas en práctica y que es tan simple que bueno te dice al final Carniex que con esto eliminarás la mayoría de preocupaciones y aumentarás considerablemente la alegría por vivir. Y ese manifiesto se titula Hoy. Tienes que hacer las siguientes afirmaciones antes de empezar con las siete reglas. Siete maneras de cultivar la paz mental. Vamos allá. Solo por hoy seré feliz. Solo por hoy trataré de ajustarme a lo que es en lugar de tratar de ajustar todas las cosas a mis propios deseos. Aceptaré a mi familia, mi trabajo y mi suerte como son. Solo por hoy cuidaré mi cuerpo. Lo ejercitaré. Lo nutriré. No abusaré de él para que sea una máquina perfecta que atienda lo que necesito. Solo por hoy fortaleceré mi mente. Aprenderé algo útil. No seré un vago mental. Leeré algo que requiera esfuerzo, reflexión y concentración. Solo por hoy ejercitaré mi alma y haré algún bien a alguien sin que él lo sepa. Este es brutal. Solo por hoy seré agradable. Tener el mejor aspecto que se pueda. Me vestiré de la mejor forma posible. Alvaré en voz baja. Me mostraré cortés. Seré generoso en la alabanza. No criticaré a nadie. No encontraré defectos en nada ni trataré de mejorar a nadie. Esto aplica a muchos, ¿eh? Solo por hoy trataré de vivir únicamente este día sin afrontar todos los problemas de mi vida a la vez. Solo por hoy tendré un plan del día anotando todo lo que tengo que hacer cada hora. Luego quizás no haga todo pero tendré ese plan eliminando dos plagas con ese plan el apresuramiento y la indecisión. Y solo por hoy tendré media hora tranquila para mí y descansaré sin hacer nada en concreto. Eso me va a dar paz mental saber que esa media hora es para mí. Y vamos allá con las siete reglas que nos van a permitir conseguir esa paz mental y felicidad. Regla número uno Pensemos y actuemos con alegría y nos sentiremos alegres. Y atento, atenta a lo que viene ahora. Cuando odiamos a nuestros enemigos les estamos dando poder sobre nosotros. Poder sobre nuestro sueño, nuestras apetencias, nuestra presión sangriña, nuestra salud y nuestra felicidad. Nuestros enemigos bailarían de alegría si supieran cómo nos preocupan, cómo nos torturan y cómo se vengan de nosotros. Nuestro odio no les hace ningún daño pero convierte nuestros días y nuestras noches en un torbellino infernal. ¿Cuántas veces has perdido energía? ¿Cuántas veces lo has pasado mal pensando en una persona que te cae mal, que te hizo algún daño? El único que pierdes eres tú. A esa persona no le cambia el día si tú estás feliz o no estás feliz pensando en ella. Con lo cual este punto es súper bueno, súper vital. No gastes energía en odiar. No gastes energía. Perdona, asume y continúa. Porque aquí viene la regla número dos. No calientes tanto el horno de tu odio que te abras a ti mismo. Si tratas de pagar con la misma moneda a los enemigos te harás más daño a ti que a ellos. ¿Ok? Este viene un poco el arreglo número uno. Es decir, no sirve de nada odiar, no sirve de nada la venganza más que para sentirte mal, más que para no sentirte contento, alegre y feliz. Con lo cual perdona, olvida, supera, ves adelante porque no puedes pagar con la misma moneda que te dieron. Simplemente deja a esa persona a un lado, deja de contar con esa persona pero sé más inteligente que esa persona y deja de odiarla. Regla número tres. Deja de preocuparte por la ingratitud. Tú da, da y da sin esperar nada a cambio. Una preocupación general viene cuando tú das algo y no te viene de vuelta. Y esto es porque estamos esperando o damos esperando la respuesta y no es así. Da al universo porque al final también te volverá de vuelta y sobre todo si no esperas ninguna energía de vuelta, si no esperas ninguna acción de vuelta, cuando llegue te hará feliz. Cuando llegue no la esperarás y te alegrará el día. Con lo cual da, da y da porque si no esperas nada a cambio, todo lo que venga va a ser súper positivo para ti. El único modo de ser feliz es no esperar gratitud, sino dar por el placer de dar. Es un rasgo cultivado, habla también. Si en nuestro entorno no se da porque no hay una mentalidad de abundancia, nuestros padres no vivieron, no son abundantes, no son gratos en todo esto, tenemos que ser nosotros quien empieza a serlo, tenemos que ser nosotros quien marque la diferencia. A esa persona que nunca te dio nada, dáselo todo porque vas a marcar la diferencia. Esa persona que no te supo dedicar unas buenas palabras, dedícaselas. ¿Ok? Y ahora viene, bueno, es que este libro es brutal en todo momento pero aquí también hay un momento muy épico y es ¿Aceptarías un millón de dólares por todo lo que tienes? Seguro que muchos estáis pensando claro, si no tengo ninguna casa, ¿no? Pues vendo, no sé, las cuatro cosas que tengo me dan un millón de dólares. No, amigo, amiga, no se ha entendido nada. ¿Cómo puede ser que te preocupes por no tener un coche lujoso, una mansión, no sé, cosas realmente que no necesitas cuando lo tienes todo? ¿O acaso tú darías tus ojos por un millón de dólares o tus piernas? ¿Acaso darías o perderías no sé, partes de tu cuerpo para ganar un millón de dólares? En el fondo no, en el fondo no porque ya tienes todo lo que necesitas. Y aquí hay una nota personal también que añado, ¿no? Si con todo lo que tienes no eres feliz, con todo lo que te falta tampoco lo eres. O sea, que deja de esperar tener más y más para ser feliz porque si la felicidad no la tienes ahora no la vas a tener luego. Y vamos a la regla número cuatro, cuenta tus bienes no tus infortunios, cuenta todo lo que tienes en tu entorno, valóralo. Empezando por el físico, empezando por las relaciones que tienes y que no valoras, con tus padres que das por hecho que tienen que ser así de buenos, que tienen que estar ahí, con tu pareja que te lo da todo y no lo valoras porque estás acostumbrado para que te lo dé todo, con tus amigos que son maravillosos. Siempre hay gente en tu entorno que es maravillosa y que no valoras porque consideras un derecho tenerlos. ¿Ok? Cuenta tus bienes, no tus infortunios. Regla número cinco, sé tú mismo, no tratas de ser otra persona, acéptate en lo físico y en lo personal. Hoy justo leía una frase que decía que cuánta gente preocupada por por no tener un buen físico y qué poca hay por no tener un buen cerebro y una buena mente. No nos preocupa ser ignorantes, no nos preocupa no formarnos, pero nos preocupa mucho si tenemos un poquito más de abdominales, ¿no? Por tanto, acéptate a ti mismo. Sé feliz con quien eres. Eres diferente, ¿sí? Si tienes ese, no sé, esas orejas más grandes, eres diferente, tienes unas orejas más grandes, acéptalas. No pasa nada, ¿ok? Por eso mismo eres especial. No quieras ser como las muñecas, todos iguales, ¿ok? Sé tú misma, sé tú mismo, acéptate y disfruta porque si tienes complejos en lo personal y en lo físico, no puedes pasar muy mal. Regla número 6. Si la vida te da limones, haz limonada. Atento a la siguiente frase. Dos hombres en la cárcel miraron a través de las rejas. Uno vio el barro, el otro vio las estrellas. Guau. Al final, esta regla te habla de que aceptes lo que te viene y con las condiciones que tienes, hazlo lo mejor posible. Si la vida te da limones, haz limonada. Las mejores cosas son las más difíciles. Pero, la felicidad no es principalmente placer, es principalmente victoria. Sí, la victoria que llega con la sensación de realización, de triunfo. O no me digas que no mola aprobar ese examen que tanto te costó estudiar. O no me digas que no mola conseguir a esa chica o ese chico que tanto te costó conquistar. La felicidad no es principalmente del placer. es la victoria de lo que te has propuesto, de un esfuerzo y de un resultado. Con lo cual, si la vida te da limones, haz limonada, adáptate, ve las estrellas, no el barro. Porque la situación es la misma para los dos y habrá una persona que aproveche y haga limonada y habrá otra que se queje y diga ¿y qué hago yo con limones? Yo quería naranjas. ¿Sí? Y por último, regla número 7. Haga una buena acción cada día. Una buena acción es la que provoca una sonrisa de felicidad en el rostro del otro, por si no te ha quedado claro. Hace una buena acción. Da al universo. Llama a esa persona que te tiene su demanda pendiente. Di que la quieres. Di que es importante para ti. Si estás peleado con alguien, llámalo y solvéntalo. Porque te haces daño a ti y le haces daño a la otra persona. Hace una buena acción cada día. Alegra y aporta felicidad y sonrisas y alegría al prójimo. ¿Por qué? Y esto ya es una nota mía, ¿no? Si tú estás en un contexto de energía positiva, de gente feliz, de gente alegre, porque tú estás generando ese contexto, te va a venir de vuelta. Y es muy difícil que estando con 100 loquitos motivados, que es lo que nos pasa a nosotros cuando estamos en un evento, cuando estamos juntos, cuando estás con 100 loquitos motivados, positivos y alegres, es imposible que estés preocupado. Es imposible que estés, no sé, pensando en algo negativo. Con lo cual, hace una buena acción cada día, genera un contexto donde sea todo súper alegre, súper positivo, súper como quieres que sea, súper grato, súper de abundancia y a ti. Y a ti se te dará eso mismo. Bueno, estas siete reglas son espectaculares. Creo que este audio lo vas a tener que escuchar varias veces si no estás tomando notas o leer el libro. Pero, bueno, realmente creo que cada regla es oro. así que vamos con la quinta parte. Y, bueno, en esta quinta parte básicamente habla de Dios, de cómo las personas se mueven o se superan gracias a la fe. Y esa es una realidad, ¿no? La creencia en algo superior, en algo que no depende de ti, te ayuda a avanzar. Y lo puedes llamar Dios, lo puedes llamar Universo. Y yo rescataría de esta quinta parte que al final tienes que creer en ti, en Dios, en el Universo o en quien sea porque eso te va a hacer más grande. Y a muchas personas les ha permitido tener esa tranquilidad de que todo se va a dar porque Dios quiera, porque el Universo quiera, llámalo X, pero tienes que siempre sumar con todo, sumar con las energías, sumar con tu creencia, con tu convicción y de esa forma las historias que tengan, los obstáculos que te pongan a la vida van a ser mucho más fáciles de superar. Vamos con esta sexta parte, cómo se evita que las críticas nos preocupen. Y, bueno, esta yo creo que si estás escuchando este audio es porque eres una persona diferente, eres una oveja negra y en algún momento o si no ahora te criticaron, se rieron de ti, se metieron contigo, nadie te apoyó y creo que desde un punto de vista externo, como dice Dale Carnich también, las críticas injustas son frecuentemente elogios disfrazados. Si tú no eres una persona que marca la diferencia, si no eres una persona que aspira más, no vas a ser criticado. Por tanto, tómatelo como un elogio, tómatelo como que alguien se está fijando en ti o que realmente a alguien estás inspirando y muchas veces su ego le va a impedir elogiarte, le va a impedir apoyarte. Pero sí que dentro de él o de ella van a entender que tú eres alguien diferente. Y aquí te hace un símil, ¿no? Nadie patea un perro muerto. O sea, tú cuando pateas a alguien en forma de crítica es porque es alguien que te está incomodando en tu realidad actual y te puede incomodar porque piensas diferente. Te puede incomodar porque vas a alcanzar objetivos que para esa persona serían imposibles. Y cuando tú le demuestres que estás ahí, esa persona se va a sentir frustrada. Quizás inspirada para luego seguir tus pasos, pero en primer lugar frustrada. Y por tanto es normal recibir críticas. No conozco ninguna persona de éxito que no haya recibido críticas, que no haya tenido que defenderse de personas ignorantes que nunca consiguieron nada. Por tanto, relájate. Si le critican es que estás haciendo las cosas bien y simplemente disfruta del camino, rodéate de gente que entienda tu visión y avanza. Avanza porque las críticas significan que estás haciendo las cosas bien. Bueno, arrancamos con el capítulo 7, la parte número 7 y última en la que nos habla de maneras de impedir la fatiga y la preocupación y por tanto conservar la energía y el ánimo. Este capítulo empieza diciendo que el cerebro por pensar no se cansa. Está demostrado en diversos estudios que el cerebro podría pensar infinitamente. ¿Por qué por tanto nos sentimos cansados? Bueno, por factores emocionales negativos como el aburrimiento, el resentimiento, la ansiedad y la preocupación. Entonces, el primer punto es el no trabajar con estos sentimientos y si ya lo estamos consiguiendo que muchas veces será así, ¿por qué entonces nos cansamos? Bueno, nos cansamos a nivel muscular porque el cuerpo sí que se cansa y aunque estemos sentados y no estamos en una posición cómoda, si estamos forzando parte de nuestro cuerpo de alguna forma que no somos conscientes, nos vamos a cansar. Por eso es importante que invirtamos en estar cómodos, que invirtamos en ergonomía, en tener una buena silla de escritorio y hay una frase de Lincoln que es un expresidente americano que a mí me impactó mucho y es la siguiente, no estés de pie si puedes estar sentado y sentado si puedes tumbarte. Al final, cuanto menor fuerza muscular tengas que hacer, más tiempo vas a ser productivo y el segundo punto que te habla para ser más productivo es que hagas frecuentes descansos porque si haces frecuentes descansos hay que descansar antes de cansarse y de esa forma vas a añadir al menos una hora más de tiempo productivo al día. Por tanto, vamos con las 6 maneras de impedir la fatiga. Primera, descanse antes de estar cansado. Segunda, aprenda a descansar en su trabajo. Tercera, aprenda a descansar en casa. Cuarta, a la hora de trabajar despeje su mesa de trabajo de todos los papeles excepto aquellos que tienen relación con el problema que tiene entre manos en ese momento. Haga las cosas por orden de importancia, es decir, no lo que más tiempo requiera sino lo más importante. Cuando tenga un problema resuélvalo en el acto si cuenta con los datos necesarios para tomar una decisión. Para impedir la fatiga y la preocupación ponga en tu semo en su trabajo que es la regla número 5. Y la regla número 6 y última recuerde que nadie se murió por falta de sueño. Es la preocupación por el insomnio lo que hace el daño no el insomnio. ¿Ok? Con esto finalizamos las 7 partes y vamos ya a la conclusión final. Bueno, el libro finaliza con una octava parte en la que hay 31 relatos de éxito de este libro aplicado. Te animo a que lo compres a que lo leas es un gran libro es un libro que te recomiendo tener siempre a mano para repasar o al menos tengas un resumen de cómo afrontar con estas técnicas tus preocupaciones de cómo afrontar tu día a día porque a mí es un libro que las últimas semanas en los últimos meses me ha sido muy práctico porque al final me daba cuenta que me preocupaba por cosas que no eran importantes pero en ese momento me hacían pasar un mal rato entonces trata de tenerlo siempre a mano trata de aplicarlo porque este libro sin aplicar no sirve para nada pero este libro aplicado es muy muy poderoso incluido con el de cómo ganar amigos y por eso creo que a mucha gente le va a cambiar la vida espero que a ti también espero que este ratito te haya sido de mucho valor te haya aportado algo te haya hecho sonreír te haya hecho aprender algo nuevo para aplicar en tu día a día te animo también a que lo compartas con esa persona que crees que le puede interesar esa persona que ves que está pues en algunas ocasiones como muy preocupado por cosas que no son tan importantes y que no vive en plenitud yo creo que vida solo hay una tenemos que disfrutarla y con libros como este es más fácil es cierto que no existe una felicidad absoluta porque depende de muchas cosas y una tranquilidad absoluta pero sí que es cierto que podemos de una forma consciente luchar contra eso y tener un mejor día a día espero que con este libro lo consigas espero que seas feliz espero que que lo disfrutes espero que también lo compartas con la persona que quizás le pudiera interesar y nada un fuerte abrazo se despide un auténtico servidor David Gamarra